Sonriendo y tranquila y bueno, Lee Morgan va a estar en este combate. Todo el mundo se va a eliminar tiempo a tiempo, pero recuerden que quien gane Royal Rumble va al evento central de WrestleMania. La ganadora, Marina, puede escoger el campeonato de SmackDown o el de Raw. En el caso de SmackDown, la campeona sería Charlotte Flair, la 14 veces campeona. Se vio la semana pasada en un combate salido de la nada contra Sonya Deville y fue un combatazo muy medido. No se veía venir, pero bueno, la Charlotte Flair es Charlotte Flair, quien se lucía con su figura 8. Una vez la montaba Sonya Deville, tenía que rendirse. Esas buenas noches para quien sea, no importa quien seas. El dolor tiene que ser horrible. Charlotte Flair retenía su presencia. Yo no sé ni por qué vine hasta aquí porque tú eres un hombre poco razonable, no puedo ni hablar contigo. Vamos, lo que voy a decir por quinta vez es que quiero una revancha contra Charlotte Flair. Yo entiendo, yo entiendo lo que estás diciendo. Simplemente no puedo darte una revancha. Tú perdiste, no es así como funciona, Sonya. Oh, sí, tú me vas a decir cómo funciona. O sea, las cosas aquí es interesante o me estás diciendo cómo funciona aquí para Charlotte Flair. Por un segundo, por favor, lo único que Charlotte hizo fue exactamente lo que tú hiciste. Ella fue al ring, dijo lo que iba a hacer contra Ronda Rousey, tú fuiste al ring, dijiste lo que quería contra Charlotte Flair. La única diferencia es que Charlotte Flair ganó y tú perdiste. ¿Sabes qué es tan interesante para mí? Cuán poco razonable puede ser conmigo. Vamos, tú probablemente quieres que vaya a Royal Rumble para ganarme otra oportunidad, haciendo qué, sobrepasando 29 otras mujeres para llegar a donde Charlotte, donde ya estoy. Sí, eso es lo que quiero que hagas. Adam, yo voy a encontrar la manera de hacer que se dé esa revancha y se haga oficial. Bueno, Sonya seguirá contemplando cómo lograr eso, pero bueno, esto sí está logrado. Esta noche Kevin Owens enfrenta a Sami Zayn, un Kevin Owens que busque el Campeonato Indiscutible Universal de WWE Royal Rumble. Pero es mano a mano con el US Honorario Sami Zayn contra Kevin Owens. A regresar.